Bueno, un partido que va a determinar la talla, la dimensión y la jerarquía de los jugadores de Royal Party. ¡Son segundos todavía! ¿Cómo habrá sido buena su inicio de temporada que todavía siguen después de no ganar tres partidos consecutivos? Claro, de haber sumado uno de los últimos nueve. Así es. Claro. Bueno, hasta el Tigre terminó perdiendo, pero otros otros también. Habla ido igual que haya perdido Wiltserman, que no haya podido Bolívar. Sí, sí. Perdieron los tres primeros y ganaron los tres últimos. Esa fue la coincidencia de esta última fecha, ¿no? A ver, ¿tenemos alguna nota el domingo a las cuatro de la tarde? A las cuatro de la tarde contra el Hernando Siles. Contra el Bolívar, que lo basureó a Oriente del domingo. ¿Es el mejor partido de la fecha o vamos por Wiltserman Blumen? No, Wiltserman también. San José Strong. Buenos partidos. Sí, el de San José Strong yo creo que puede ser el partido de la fecha. Sí, sí, sí. Van a ver muy buenas. Sí, van a ver dos equipos que están muy equilibrados. Vamos a las imágenes. Vamos a ver el testimonio del agente de Royal, por favor. Sí, la verdad que estamos muy motivados. Hemos trabajado de la buena manera y vamos a estar corregiendo algunas cosas que nos dice el profe. Y nada, esperemos que con la bendición de yo salgamos victoriosos. Hay buen ánimo en el grupo, eso es evidente. Sí, la verdad que sí, tenemos un buen grupo, un buen plantel. La verdad que la diligencia del cuerpo técnico nos tiene muy bien. Y nada, esperemos estar atentos en algunas cosas que el profesor nos pide y así. Y así salir victorioso allá en La Paz. Es dura la lucha por la titularidad, ¿no? Sí, la verdad que son compañeros que vinieron a reforzarnos bien. Y nada, la verdad que es muy bonito tener compañeros así para pelear, para ser titular. Y nada, la verdad que me motiva eso. El profesor me está dando minutos y esperemos que en La Paz me dé también algunos minutos para así. Así hacer algunas cosas para el equipo, para ayudar al equipo. Porque la verdad que lo que queremos es ganar y así estar peleando por la punta, ¿no? ¿Cómo lo imaginas ese partido precisamente con Bolívar y obviamente con ese aditamento que es La Paz? Sí, la verdad que, bueno, la verdad que lo veo muy duro. Y nada, como te digo, ya estamos algunas cosas por corregir que nos ha dicho el profesor. Y la verdad que va a ser muy lindo jugar el partido y esperemos que, como te digo, me dé minutos al profesor. Y porque esa clase de partido la verdad que motiva a jugar porque estamos jugando con Bolívar. No es jugar así con un equipo de acá, ¿no? Y nada, esperemos que allá a la altura también ellos van a tener algo a su favor. Y nada, también nosotros la verdad que físicamente el profesor no ha puesto muy bien para ir. Bueno, le pongo una, si no una apuesta o un reto a la mesa. Pero a ver, para que se la jueguen. Bien, ¿se define hoy o no el pase de Lampe a Boca? Mírate lo que le digo. El que se defina no significa que lo van a hacer público. Dicen, ahorita estaba leyendo, a ver, uno en Twitter puede leer cualquier cosa y no se sabe si es real o no y solamente quedan rumores. Incluso ya se había despedido de su compañero. Entonces yo creo que, es más, va a ser sí o sí contratado por Boca a despecho, y a eso yo estoy un convencido, por eso digo, a despecho de si clasifica o no. Pero lo van a hacer público hasta el viernes, va a ver. No, yo creo que lo van a cerrar. Yo creo que lo van a cerrar. Porque si no, Guillermo, Angelichi y el propio Lampe van a cerrarme de caño. No van a haber dos días más de certidumbre. Mira, incluso con lo que usted decía, puede ser el viernes para decir, este es nuestro arquero para los Libertadores o no, este es nuestro arquero para ganar la Superliga. No, de todas maneras, el viernes va a ser. Ojo, 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 que hoy podría saberse. Ojo, Boca no clasifica mañana, se le termina el contrato a Guillermo. Ah, bueno. Otra cosa, ¿no? Otro, otro técniquito que va. Se va. Bueno. Gracias, retornamos 19 horas. Tenemos un invitado especial a la Ronda Larana, ¿eh? Hoy voy a hablar ya, antesala, de lo que será su debut, el análisis que vamos a tener con él. Hasta entonces.